Ya es barra de navidad, la mano derecha es barra de navidad, para acá, es barra de navidad. Y también se me olvidó decirles que falta pasar Siguatlán. Siguatlán es también un pueblo muy, muy importante. Falta pasar Siguatlán, entonces ya pasamos Melaque, barra de navidad, y vamos a llegar a Siguatlán. Ahí está Siguatlán 17 kilómetros. Bueno, llegando a Siguatlán les muestro. Y llegamos a Siguatlán. Esta es la entrada de Siguatlán. Por aquí es obligado, pues, el paso para ir a Manzanillo. Entonces esta es de las, vas a ver, lo que es Siguatlán. Este pueblo, en un huracán, no me acuerdo de hace cuatro años, Bueno, alrededor de hace cuatro años, un huracán lo dejó muy dañado. Pero se levantaron, y ya salen bien. Y estas son las calles de Siguatlán. La Cruz Roja mexicana de Superchart. El Salón Club de Biones de Iguatán, como tenia el grupo musical, aquí veniamos a tocar, miren, el Club de Biones, estoy hablando ya hace más de 25 años, no estaba tan urbanizado como era, todo bonito cual. También había un lugar que se llamaba, se llamaba 20, 20, no sé si todavía exista, después de tantos años, verdad. Vamos a hacer esto de este lugar acá. Vale la pena, me voy a regresar un poquito. Vale la pena que vean esto. Bueno. Que puedan dar la plaza. de Cihuatlán y su catedral centro y su ayuntamiento les voy a dar un poco de recorrido por Cihuatlán para que conozcan pueblitos de la costa del pacífico mexicano si no no ni 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 el Miren la Michoacana Por todos lados del mundo Hay Michoacanas Bueno, no por todos lados del mundo Pero si en El Salvador fuimos allá en Ataco Vimos una Michoacana Es el mercado Es el mercado Todo esto Le di la pequeña vuelta Para que vieran la catedral No su catedral Pues para que vieran su iglesia Su centro Y conozcan un poquito más De este bonito pueblito Entonces vamos a agarrar la carretera De vuelta para Manzanillo Cabe mencionar Que está caliente El clima Está caliente También es un clima caliente Como estamos en el Pacífico Y ya estamos En el sur Es por ende que Está caliente Y este puente Es el que divide De Jalisco A Colima Hagan en cuenta Que estábamos en Jalisco Y vamos a cruzar Colima Este puente Y entonces Ahí dice Bienvenidos a Colima Entonces ya estamos entrando Al estado de Colima Jalisco agradece su visita Buen viaje Y entramos a Colima Y entramos a Colima Y como ven Demasiadas Demasiado Demasiado Demasiadas Palmeras Ahí dice Manzanillo Y ya estamos En Colima Ya cruzamos El estado de Jalisco Y estamos en Colima Y hay un dicho Aquí en Puerto Vallarta Que dicen Que para que traes cocos A Colima Y mira Si alguien sabe Para que usan Todo este cascarón De cocos Ahí me lo hacen saber